Se lo cerró con el paquete wey Estuvo más mamón No, el que digo yo es de un caustic wey Ah, si Lo mandé hoy, creo, ayer Si, si, si Y tú los ganó Se dice que se le chingaron la zona Ah, no mames gente, no mames No, no mames Ah, no mames Ah, no mames, papá ¿Están ahí? Si, güey Yo no tengo güey Yo no tengo güey Más de uno, de hecho, güey Ni siquiera le disparé Se lo cargó la verga 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 Wey, maté a uno, güey, con puros gases Ni le disparé, ni nada, güey Puro pinche gases tiré Jajajaja Uh Oh Oh Ah, no mames, wey Ah, no mames, no mames ¿Rasa? Sí, wey, que ahí están los wees al lado, wey No mames Ahí vienen Es que tú mamadas, wey Ah, wey Aquí no tengo, pero aquí no requieren foto Ah, se cayó Ay, madre, que mostré estos spots A ver, que son un chingo Y, ¿verdad? Ah, maldita